Llega el concierto con los refugiados a beneficio de Fundación ACNUR. Un momento único para promover la integración a través de la música. Eruca Sativa, León Gieco, Turf, La Delio Valdés y muchos artistas más. 8 de agosto en el Teatro Ópera. Comprá tu entrada por Tiquetech. No te lo podés perder.